Con recursos de regalías y gracias a la gestión de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, fueron adquiridos nuevos equipos para la atención de pacientes en el Hospital San Vicente de Paúl, donde mejorará la calidad del servicio y lo hará más seguro. Bueno, sí, una satisfacción muy grande para el hospital, la gestión hecha por el señor alcalde, por medio del sistema de regalías, de lograr que se hiciera una inversión cercana los 1.900 millones de pesos en equipos biomédicos para nuestra institución. Nuestro hospital, que es un hospital de primer nivel para una población muy grande como la de Santa Rosa, al que podemos decir que estamos cercanos a los 80.000 habitantes, ha querido migrar la institución hacia prestar servicios de segundo nivel. En eso hay un querer, no solamente del señor alcalde, sino también del señor gobernador, y estamos encaminados en este sentido. Por eso, estos equipos van a permitir que los procesos de habilitación se faciliten y nosotros podamos entrar a más tardar en el segundo semestre de este año o el año entrante a prestar servicios de segundo nivel, que es una solicitud desde hace mucho tiempo que viene haciendo la comunidad del municipio de Santa Rosa. Gracias a esta inversión se podrán ampliar algunos servicios médicos que antes requerían de un traslado a otros centros asistenciales de la zona. Algunos equipos vienen a reemplazar otros que ya por obsolescencia deben ser cambiados, como las camas hospitalarias, y otros equipos nuevos que nos garantizan una atención y una prestación de servicio mucho mejor para nuestra comunidad, como son el equipo portátil de rayos X, que va a permitir que muchos pacientes que tienen dificultades o por el tema del COVID no deben de ser desplazados a otros espacios, se le tomen sus placas radiográficas en la misma cama, en la misma habitación. Igualmente, hemos adquirido otros equipos necesarios para la prestación de servicios, como es un ecógrafo de tecnología de punta, que va a permitir también que se hagan exámenes ecográficos de muchas modalidades en todo el organismo. Y adquirimos también un monitor fetal necesario para poder atender a nuestras embarazadas de la mejor manera posible. Y como le digo, una serie de equipos que vienen a fortalecer la atención general de nuestra institución, como son pulsoxímetros, monitores de signos vitales, que también van a garantizar que pacientes que por alguna circunstancia, como nos ha pasado en estos días con el tema de COVID, hemos tenido que mantenerlo en nuestra institución con apoyo respiratorio y con monitoreo permanente para ser remitidos en un momento oportunamente sin dejar que se corran mayores riesgos por estar hospitalizados acá. Pero que por efectos de la congestión que se dio a nivel de tercer nivel, pues no los podíamos enviar inmediatamente. Todos estos equipos van a fortalecer esa atención que queremos dar y sobre todo garantizar que cuando presentemos o cuando nos vengan a hacer la visita de habilitación para habilitarnos, valga la redundancia, las actividades de segundo nivel, pues ya cumplamos con muchos de los requisitos.